Los nutrientes son esenciales para la vida y para la subsistencia de la población mundial. Los nutrientes no se autogeneran en los alimentos, se encuentran en la naturaleza concentrados en lugares específicos. A través de los fertilizantes, los nutrientes llegan a los cultivos y de ahí a los alimentos. Los cultivos tienen los nutrientes necesarios solo si el suelo en donde crecen se los provee. Un suelo pobre en nutrientes produce menor cantidad de alimentos y con una menor calidad. Los fertilizantes son la herramienta tecnológica que nos permite acercarle los nutrientes a los cultivos. De esta manera cubren las deficiencias de nutrientes y se repone la extracción que provoca la producción agropecuaria. Por eso es indispensable su uso. El buen uso de la tecnología de fertilización aumenta la productividad, mejora la ecuación económica y preserva el suelo. Aumenta los rendimientos y la productividad de cada hectárea cultivada. Mejora la calidad de los cultivos y la calidad nutricional de los alimentos. Y repone los nutrientes del suelo y nos permite conservar tierras destinadas a reservas forestales y vida silvestre, contribuyendo a la sustentabilidad del sistema productivo. En Argentina, el uso del fertilizante es inferior que en el resto de los países productores de alimentos. ¿Sabías que en Argentina solo se repone entre el 25 y el 35% de los nutrientes que extraen los cultivos? ¿Y que cuando exportamos granos, aceites o harina, exportamos nutrientes de nuestros suelos? Por ejemplo, en un barco con 40.000 toneladas de soja, los nutrientes que se exportan en los granos y que fueron aportados por el suelo, equivalen a 200 camiones llenos de fertilizantes. Esto tiene un impacto negativo en nuestro suelo. Produce un deterioro en la producción actual y futura de alimentos. Proteger nuestro suelo es proteger nuestro futuro. Eso creemos en fertilizar.